¿Qué pasaría si enchufó la pinza porta-electrodo en el negativo? ¿Hay una manera correcta de enchufar los cables en una soldadora? Si tenemos una soldadora inverter y conectamos la pinza porta-electrodo en el negativo, a la máquina no le pasa nada. ¿Pero qué sucede con esto? Dependiendo del electrodo que tengamos, es como podemos enchufarla en la máquina. Cuando vamos a comprar un electrodo, puede venir en su caja, en paquete, en lo que venga, su polaridad. Entonces ahí podemos saber si se puede de una o de otras formas. Acá tengo un paquete o una bolsa, dependiendo como ustedes lo llamen en sus países, de electrodo 6013. Esta bolsita nos trae algunas informaciones. Como por el ejemplo que el electrodo 6013 se puede soldar en todas las posiciones. ¿Y qué tipos de corriente lo podemos utilizar? Tenemos la corriente alterna, que eso en este video no vamos a hablar, porque no todas las máquinas lo tienen. Tenemos la corriente continua directa y la corriente continua inversa. Entonces quiere decir que con los electrodos 6013 se pueden soldar de las tres formas. En el paquetito que vimos recién de los electrodos, dice que se puede utilizar con estos tres tipos de corrientes, que serían la corriente alterna, la corriente continua directa y la corriente continua inversa. ¿Pero qué significa esto? La corriente alterna es una función que traen las máquinas de soldar. No todas las traen, las traen algunas sí y otras no. ¿Para qué sirve esta función? Esta función hace que la máquina pueda cambiar de polaridad automáticamente. Quiere decir que, por ejemplo, conectamos la pinza portaelectrodo en el negativo y la pinza de masa en el positivo y no pasa nada, porque la máquina va cambiando de polaridad automáticamente. Entonces, sabiendo esto, sabemos que podemos enchufar los cables de cualquier forma, porque la máquina va cambiando de polaridad automáticamente. Cuando vamos a conectar la pinza portaelectrodo en el positivo, esta se lo conoce como corriente inversa. Y cuando vamos a conectar la pinza de electrodo en el negativo, esta se lo conoce como corriente directa. ¿Qué diferencia hay en estas dos corrientes? ¿O qué diferencia hay de cómo conectarlos? Ahora me voy a poner la protección y les voy a mostrar... Bueno, voy a empezar a soldar con la corriente inversa. Entonces, voy a colocar la pinza de electrodo en el positivo y voy a conectar la masa en el negativo. Como voy a utilizar un electrodo 6013 de 2,5 milímetros, voy a utilizar la máquina a 55 amperes. Y voy a empezar a soldar estos dos cañitos que son de 1,6 de espesor. Y antes de soldar, siempre hay que tener guantes de soldador y la careta puesta. Ahora voy a invertir los cables, la pinza portaelectrodo la vamos a poner en el negativo y la de masa en el positivo. Y también voy a soldar a 55 amperes. Acá ya tengo soldados los dos. Uno lo soldé con corriente directa y el otro con corriente inversa. Este lo soldé con la corriente directa y este con la corriente inversa. Una de las diferencias que se puede ver a simple vista es la escoria. Ejemplo, en la corriente directa la escoria cuesta más sacarla y en la corriente inversa se sale sola. Como se pueden ver, en la corriente inversa no tuve que ni golpearla ni nada para que se saliera la escoria. Se salió sola corriéndola. Sin embargo, en la directa tuve que golpearla para que se saliera la escoria. Otra de las diferencias que podemos ver es que, ejemplo, en la corriente directa el cordón quedó más penetrado en el material y en la corriente inversa quedó más levantado, tipo montaña, al material. Esto quiere decir que en la corriente directa vamos a tener más penetración en el material que en la corriente inversa. Vamos a tener menos penetración en el material. Cuando soldamos con la corriente inversa, que sería la pinza portaelectrodo en el positivo, el calor iría un 70% en el electrodo y un 30% en el material. Y cuando soldamos con la corriente directa, que sería poner la pinza del electrodo en el negativo, sería al revés. Iría el 70% del calor en el material y el 30% en el electrodo. Es por eso que al tener más calor en el material, penetra más la soldadura en el material. Cuando necesitamos hacer un cordón de penetración, vamos a utilizar la corriente directa, que sería poner la pinza portaelectrodo en el negativo. Si necesitamos soldar material finito, se puede utilizar de las dos maneras. Yo, cuando tengo que hacer un trabajo que tengo que soldar cosas finitas, la utilizo en forma directa. Porque como calienta más el material, puedo utilizar menos amperaje y no perforo el material. Resumiendo un poquito esta de las diferentes corrientes, depende de cada soldador. Ejemplo, yo para los trabajos comunes, por así decirlo, utilizo la corriente inversa. Pero cuando necesito soldar, ejemplo, un material finito, utilice la corriente directa porque puedo bajar el emperaje y no perforo el material. Y también la utilizo cuando necesito soldar fierros gruesos y necesitan buena penetración. Dependiendo el electrodo que yo utilice, como el ejemplo, el electrodo rutílico, que va en la corriente directa. Y el electrodo básico lo utilizo en la corriente inversa. Si tenemos una máquina inverte, no importa el tamaño, no importa que sea chiquita, grande, de cualquiera, se puede soldar de estas dos corrientes. Pero de una máquina de transformador no se puede. Y si te gustó este video, no te olvides de seguirme que me ayudarías un montón.